Tú eres el dueño de mi vida, a ti te debo todo Señor Y en el silencio de mi oración, te doy mi vida por tu amor Me ofrezco a ti Jesús, como víctima de amor Mis obras, mis deseos y mis pensamientos Los uno a ti Señor, me entrego por... Nadie como Dios, sean bienvenidos a este programa Ansias del Cielo Vamos a empezar a conocer un nuevo libro que nos va a llenar espiritualmente a cada uno de nosotros Nos va a ayudar a seguir formándonos Es muy importante que nos sigan en cada uno de los programas que tenemos nosotros En el cual compartimos muchos libritos muy bonitos para nuestra formación, para nuestro crecimiento espiritual Antes de iniciar, vamos a empezar con esta hermosa oración En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Creador inefable Tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría Y el principio supremo Dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia El resplandor de tu claridad Apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido El pecado y la ignorancia Tú que haces elocuente la lengua de los niños Educa también la mía E infunde en mis labios la gracia de tu bendición Dame agudeza para entender Capacidad para asimilar Método y facilidad para aprender Ingenio para interpretar Y gracia copiosa para hablar Dame acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Tú que eres verdadero Dios Hombre que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Y después de Dios Nadie como María Vamos a continuar Hablando de tantos libros Que tiene nuestra Iglesia Católica Que nos permite seguir formándonos El librito que les voy a compartir el día de hoy Es de un autor muy muy bueno Que nos ha dejado grandes tesoros Para nuestra formación Para la Iglesia Católica Este autor del cual les voy a hablar Nació en Guinea En el año 1945 Ha sido sacerdote Es sacerdote Desde 1969 En el año 1979 Fue nombrado arzobispo de Conacri Con tan solo 34 años de edad En el 2001 Juan Pablo II Lo llamó a la curia romana Donde desempeñó sucesivamente Dos altos cargos Benedicto XVI Lo creó cardenal En el año 2010 Y en el año 2014 El Papa Francisco Lo nombró Prefecto De la congregación Para el culto divino Y la disciplina De los sacramentos Ya con toda esa información Me imagino que Muchos Ya sabrán De quién les estoy hablando Pues este gran personaje De que les acabo de compartir Un poquito de su historia Es el cardenal Robert Zara Tenemos conocimiento De que este cardenal Ha recibido grandes condecoraciones Y lo mejor Es que este cardenal Que tiene un fuego Increíble Nos deja Grandes riquezas Para la iglesia Que son sus libros Sus enseñanzas El día de hoy Voy a compartir Uno de esos libros Muy hermosos Que él tiene Este libro Del cual yo les voy a compartir Es el último tomo De una trilogía Que inició en el año 2013 aproximadamente Nace a partir de una entrevista Que tuvo el cardenal Con el periodista francés Nicolas Diat No sé si se pronuncia Así el apellido Pero es con este periodista Que le realiza una entrevista Y a raíz de estas entrevistas Que son preguntas Muy dinámicas Muy Ricas Sobre todo las respuestas Para seguir formándonos Llevan o conlleva A realizar la trilogía De tres grandes libros Que son Dios o nada Que es el primero de ellos Luego viene La fuerza del silencio Y luego está Se hace tarde y anochece Estos libros Son muy bonitos Para poder formarnos Sobre todo en estos tiempos En que tenemos Muchas dudas Hay mucha Incertidumbre Hay muchas personas Que no saben Realmente Ciertas cosas Les genera duda No saben cómo seguir Por ciertos caminos Dentro de la iglesia católica Entonces qué mejor Que leer estos libros Que nos van a ayudar A formarnos Y sobre todo A enriquecernos espiritualmente Y saber cómo defender A nuestra madre La iglesia católica El libro Del cual yo les voy a compartir Forma parte de esta trilogía Como les mencioné Es el último Y este libro es Se hace tarde y anochece Este libro Tiene como fundamento La esperanza El cardenal Zará A través de este libro Nos muestra su amor filial A la iglesia Y sobre todo Alienta a los obispos A los sacerdotes Y a nosotros Los fieles laicos A permanecer Fieles A esta madre Que Jesús Nos ha dado ¿Y cuál es esa madre? Nuestra madre iglesia Y también Nos va a ayudar A crecer Y a formarnos En nuestra fe Entonces Qué mejor tesoro Que poder leer Este hermoso libro Del cardenal Robert Zará Se hace tarde Y anochece En las primeras páginas Del libro Para no equivocar No voy a leerlo Nos dice En la fe De la iglesia Sin embargo Es más bien Una manifestación Convincente Del gran misterio Del amor divino Qué hermosas palabras Saber Que la fe De la iglesia Es una manifestación La manifestación Del gran misterio Del amor divino Es la manifestación De amor de Dios Hacia nosotros Qué hermoso tesoro Que nos dejó Dios Una madre Aparte de María Que nos cuida Y que va a encargarse De custodiar Todos esos tesoros Todos esos Eso que nos va a ayudar A seguir formándonos Alimentándonos Y creciendo en la fe Nuestra madre iglesia También nos va a hacer A través de este libro Un llamado especial A nuestros amigos sacerdotes Y a los obispos Para que a pesar De la descripción Que hoy se hace De la madre iglesia Permanezcan unidos A ellos Sabemos que En estos tiempos La iglesia Es muy atacada Muy juzgada Que más que nada El juzgar o atacar A la iglesia Lleva muchas veces Por desconocimiento Entonces El cardenal Sará En este libro Nos dice Queridos hermanos sacerdotes Les dice a los hermanos sacerdotes Queridos hermanos sacerdotes No somos huérfanos Tenemos una madre Que es María Que es la iglesia La iglesia Queridos sacerdotes Nos ama Como solo una madre Sabe amar Qué hermosas palabras Sabemos que una madre Lo da todo Que una madre Se dona Y se entrega Por completo Entonces Qué mejor que sabemos Que saben Los sacerdotes Nuestros hermanos Que no están huérfanos Que María Es esa madre Que ellos necesitan Que la iglesia Es esa madre Que los va a saber amar Que tengan presente siempre A pesar de Esos ataques O esas Palabras Que pueden haber Ejercido En contra De muchos amigos sacerdotes De muchos obispos Saberse amados Saber que siempre Va a estar María Y va a estar la madre iglesia Ahí para ellos Luego En la página 69 Voy a leerlo Para no caer en error Nos dice Todos formamos Una familia El pueblo santo De Dios Amemos apasionadamente A la iglesia En ella Redescubriremos La gracia De vivir Ardiente Y gozosamente Nuestro sacerdocio La gracia De volver A entregarlo Todo Para seguir a Cristo Y ofrecer Nuestras vidas Para salvar A las almas Cuanto Fuego Cuanto ardor Cuanto Mensaje hermoso Les deja El cardenal Robert Sará A sus hermanos Sacerdotes Y obispo Que bonitas palabras Saber que forman Una familia Gigante Que pertenece Al pueblo santo De Dios Saberse Miembro De esta familia Como ayuda O incentiva A crecer A tener Ese fervor Ese amor Por la iglesia Les invita A amar Apasionadamente A la iglesia Si nosotros Vamos a Ponernos en el supuesto Amamos A nuestra madre Entonces La respetamos Entonces Seguimos Sus enseñanzas Seguimos Aquellas Cosas que ella Nos puede ir guiando Cierto Nos dice También el cardenal Que en la iglesia Esos sacerdotes Van a redescubrir La gracia De vivir Ardientemente Y gozosamente Ese sacerdocio Ese llamado Al cual aceptaron Esa vocación Que siguieron De ser sacerdotes Saber que van a vivir Gozosamente Ese sacerdotio Si es que Aman Apasionadamente A la iglesia Amar a la iglesia Es amar a Cristo Amar a Cristo ¿Por qué? Porque la iglesia Es nuestra madre Ese regalo Ese hermoso regalo Que nos dejó Dios Aquí en la tierra Entonces Que mejor Que estos sacerdotes Que son nuestros pastores Quienes nos van a ayudar A guiar a nosotros A la comunidad Entonces Que mejor Que ellos también Puedan compartir Y nosotros también Podamos leer Este libro Para saber Que debemos Invitar a los sacerdotes Que debemos esperar Que debemos seguir Cuál es el camino Correcto Que quiere Dios Para nosotros Porque todos Somos una familia Y formamos parte De ese pueblo Santo de Dios Entonces Como buena familia Estamos para poder Ayudarnos Para poder Empujarnos unos a otros Para poder seguir Formándonos Entonces Que hermoso Que podamos seguir Todos Cada uno de nosotros Tener esas ansias Reales de cielo Que podamos Verdaderamente Anhelar Ese cielo eterno Y que hermoso Que sobre todo Podamos Encender nuestro fuego Con estas lecturas Tan hermosas Con libros Tan bellos Que nos ha dejado El Cardenal Robert Sará Que nos han dejado Diversos autores Entonces Que bonito Que podamos seguir Conociendo más De nuestra iglesia Amando nuestra iglesia Amando a nuestros sacerdotes A nuestros obispos A nuestros hermanos Que bonito Que podamos Realmente Todos Tener esa gracia De entregárselo Todo Y seguir a Cristo Entregarlo todo Porque nada es nuestro Todo es de Él Luego El sacerdote El Cardenal Robert Sará Perdón En el libro Se hace tarde Y anochece También nos muestra Como afrontar Hoy La crisis De fe Esa crisis Que existe En la iglesia Esa crisis Sacerdotal Y todas las Consecuencias Sociales Políticas Y económicas Nos da Una pauta De cómo Podríamos Enfrentar Todas Estas crisis Que pueden Irse dando O se van dando A lo largo De la historia En la página 117 Del libro Nos dice Creo que El verdadero Origen De la crisis De la teología Moral Es el miedo Que se ha apoderado Del corazón Del clero Nos da miedo Que nos tomen Por crueles inquisidores No queremos ser Impopulares A los ojos Del mundo Esta parte Del libro Va directamente Para los sacerdotes Dice que Muchas veces El miedo A A no ser Tan popular Al mundo Pero En lo personal Me lleva a pensar A nosotros Como laicos Cuántas veces El miedo Te ha paralizado Quizás En En algún lugar Ya sea El trabajo Ya sea Dentro de la familia Han estado Debatiendo Respecto De lo que es La fe Respecto De lo que es La iglesia Respecto De lo que es Ser católico Y muchas veces Por miedo Hemos preferido No opinar Para que Quizás No generemos Algún Alguna Enemistad Algún conflicto Y por miedo No defendemos A nuestra iglesia Por miedo No damos Testimonio De fe Por miedo No hemos Dado ese Paso De evangelizar No hemos dado Ese paso De ser Verdaderos Cristianos Verdaderas Personas Que sin miedo Lo dan todo Por ese amor A Dios Que somos Los embanderados De Cristo Que somos Realmente Esos soldados De María Que vamos A seguir Enseñando A todos Nuestros hermanos A todos Los que podamos Que Cristo Es el verdadero Camino Que nuestra Madre iglesia Es esa Madre amorosa Que nos va a acoger Por miedo Muchas veces Nosotros hemos dejado Hacer muchas cosas Durante esa Pandemia Que estamos viviendo El miedo Muchas veces Nos ha paralizado A creer A confiar A abandonarnos Entonces Que hermoso Mensaje Que sabemos Que es para los sacerdotes Pero también Podemos interiorizarlo Para nosotros De saber Que el miedo No te puede Paralizar Que no te puede Ganar Ese querer Agradarle Al mundo Dejándole De agradar A Dios Lo más importante Para todos Nosotros Es Dios Queremos Agradarle A Dios No al mundo Nosotros Buscamos Ir A nuestra Patria Eterna Que es el cielo Todos Y cada uno De nosotros Debemos esforzarnos Por llegar al cielo Estar aquí En la tierra Es temporal Nuestra vida eterna Está en el cielo Entonces A seguir formándonos A seguir alimentándonos De estas hermosas Palabras del Cardenal Robert Sará A través de este libro Se hace tarde Y anochece Y tantos otros libros Que tiene la Iglesia Católica Para nosotros Luego les comento Que En una parte del libro El Cardenal Sará Nos dice Que tras tomar Conciencia De la gravedad De la crisis Él propone Diversos medios Para evitar El infierno De un mundo Sin Dios Porque un mundo Sin Dios Es infierno No existe Un mundo Donde no está Dios En tu vida No puede ser vida Si no está Dios Si Dios No forma parte de ella No puede ser vida El hombre Pierde las esperanzas Pierde su rumbo Pierde el camino Lo pierde todo El camino De la vida Del hombre Ha de experimentar La elevación Del alma Para difundirla A su alrededor Y dejar en herencia Una criatura Más excelsa De lo que era Al entrar En este mundo Con la certeza De hacer Lo que está A nuestro alcance Que es Lo que nos pide Dios Que está siempre Bien cercano A nosotros Dios está siempre A tu lado Solo falta Que nosotros Dejemos de ser Sordos O ciegos A lo que Dios Quiere de cada uno De nosotros Respecto a esto El cardenal Sará En la página 151 De su libro Nos dice Que la santidad Es la plenitud Máxima Que nos eleva A la altura De Dios Nuestra perfección Nuestra santidad Es obra de Dios Y de su gracia Jamás Desaparecerá El abismo Infinito Que existe Entre el orden Natural Y el orden Sobrenatural Entre la vida De la naturaleza Humana Y la vida De la gracia Que es la misma Vida De Dios Entregada A los hombres La santidad Asume la naturaleza Y no la contradice Sino Que la trasciende Infinitamente La iglesia La iglesia Prolonga La misión De Cristo Que quiere conducir El hombre A la perfección A su divinización Acordaos De vuestros pastores Que os proclamaron La palabra De Dios E imitad Su fe Considerando El buen final De su conducta Jesucristo Es el mismo Ayer Y hoy Y por los siglos No os dejéis Llevar Por doctrinas Diversas Y extrañas Hebreos 13 Del 7 al 9 Que bonito mensaje Espero que Que a ustedes También les pueda encender Escuchar estas palabras Del cardenal Sará En su libro En la página 151 Vamos a encontrar Perdón Ese texto Que les acabo De compartir Saber Que la santidad Es la plenitud Máxima Que nos lleva A Dios ¿Quién no quiere Ser santo? Dígame ¿Quién de ustedes No anhela Ser santo O santa? ¿Cuántos De aquí Que me están Viendo Tienen ese ardor Ese deseo De llegar A la santidad Saber Que nuestra Perfección Y nuestra santidad Es obra de Dios Y de su gracia Todo es por gracia De Dios Jamás Va a desaparecer Ese abismo infinito Que existe Entre el orden natural Y el sobrenatural La santidad Asume la naturaleza Y no la contradice Sino que Trasciende infinitamente Entonces No tengamos miedo A anhelar La santidad No tengamos miedo A seguir a Cristo No tengamos miedo De De hacer La voluntad De Dios Sabemos Que la iglesia Va a ser Quien prolongue La misión De Cristo Va a conducir Al hombre A la perfección Una perfección En Dios No una perfección A los ojos Del hombre A los ojos Del mundo Es una perfección A los ojos De Dios ¿Qué es lo que Quiere Dios De ti? ¿Qué es lo que Quiere hoy Dios para ti? Te invito a que Realmente Pongas en oración Busques espacios Para orar Para encontrarte Con Cristo Para tener Esa intimidad Con Dios Luego de Una lectura espiritual Luego de la lectio Podemos seguir Formándonos Y encendiendo Ese amor por Dios Podemos seguir Soñando Con ser santos Esforzándonos Que no quede solo En sueños Que nos esforcemos Realmente Por ser santas O santos Que realmente Nos acordemos Que Jesús Es el mismo Ayer y hoy No es Lo que muchas veces Lleva a pensar A las personas Porque lo toca Acá en el libro Ese tema De que Antiguamente Era así O Ahora son otros tiempos No Jesús Es el mismo Ayer y hoy Sus palabras Sus mandamientos Es el mismo Ayer y hoy Dios Quiere hacer de ti Una mujer Y un hombre santo Hoy y ayer Ayer y hoy Él siempre quiere Que tú seas santa Que todos Nos vayamos al cielo Entonces De nuestro Lado Es a esforzarnos Formarnos Seguir creciendo Y anhelando Ese cielo Recordemos Que se hace tarde Y anochece Entonces Empecemos ya A esforzarnos Por Por anhelar La santidad Esforcémonos Por ser Personas Santas Por ser Buenos cristianos Por defender Nuestra iglesia Por formarnos Para defender Nuestra iglesia Amarla Es nuestra madre Amémosla Entonces No hay que dejarnos Llevar por doctrinas Diversas y extrañas Para esto Debemos formarnos Así es Y qué mejor Que formarnos Con Lecturas espirituales Con Tantos Tantos Tesoros Que tiene La iglesia Empecemos A leer El catecismo Sobre todo La biblia Primero Qué hermoso libro Que nos ha Regalado El cardenal Sará Tiene Tiene Varios libros Muy hermosos Pero el que Les estoy compartiendo En lo particular Me ha gustado Mucho Porque me ha Enseñado A Encontrar Respuestas Muy claras Muy concisas Respecto De De Preguntas Que quizás Nos planteamos En el día a día Ya sea Respecto De De la fe Respecto De los sacerdotes Respecto De temas Económicos También habla También habla Respecto De la homosexualidad El transhumanismo Tantos temas Que generan Coyuntura Entonces Los invito A todos A leer Este libro Sobre todo Porque les va a Generar un beneficio Muy grande Para ustedes Ya que este libro Nos puede dar Un amor Más puro Por la iglesia Nos enseña A amar A nuestra madre La iglesia Además Como les decía Nos va a permitir Encontrar respuestas A preguntas cotidianas Ya sea En el ámbito Económico Social En el ámbito Moral O en el ámbito Antropológico Y nos da Grandes ideas Respecto De Estas preguntas Que les he comentado O estos temas Que van Van a ser De gran importancia Para que nos Planteemos De manera segura Lo que hoy Nos enseña Nuestra fe Y la iglesia Pero sobre todo Nos enseña A amar Más la iglesia Les invito A todos Ustedes Que no dejen De anhelar Ese cielo Que tengan Ansias del cielo Que nos esforcemos Por ese cielo Por llegar A nuestra patria eterna Gracias Gracias por haberme Escuchado Espero que Realmente Haya estado Muy claro De que trata Este libro Tan hermoso Se hace tarde Y anochece Del cardenal Robert Zara Que es una entrevista Con el periodista Francés Nicolás Diat Esperamos También que nos Sigan En este programa Que pretende Seguir formando Y sobre todo Encendiendo Metiendo ese Bichito En ustedes De que se sigan Formando espiritualmente Y que tengan Ansias del cielo Todo el tiempo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Santísima Virgen María San José Amigos santos Agradecemos Que nos hayan Permitido Compartir este espacio Que nos permite Aprender Que nos permite Seguir Anhelando el cielo Que nuestro corazón Nuestra alma No deje de mirar El cielo Señor Que podamos tener Momentos de intimidad Contigo Donde Aprendamos Todos juntos A amarte más A seguirte A enamorarnos De esa madre Que nos dejaste La madre iglesia Que podamos seguir Todos juntos Actuando Conforme a tu santa voluntad Que te escuchemos A ti Señor Y no dejemos Que el miedo O que el mundo Entre en nosotros Que lo que hagamos Cada día Sea para darte Gloria a ti Señor Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Ánimo A seguir luchando Por ese cielo eterno Señor Y en el silencio De mi oración Te doy mi vida Por tu amor Que te doy mi vida Amén 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 Gracias.